Ya vi el segundo capítulo de What If, la serie animada de Marvel Studios de ¿Qué pasaría así? Y en este caso es la aventura de T'Challa como Star-Lord. Sí, creo que fue el What If que más dudas dejó en los espectadores porque fue así de ¿Qué? ¿Por qué T'Challa estaría con los devastadores y ocuparía el lugar de Star-Lord en vez de Peter Quill? Pero bueno, al final pasó. A ver, aquí es la gran duda. ¿Lo hicieron bien? ¿Hicieron? O sea, supieron que se quedó una buena excusa de por qué no está Peter Quill y en vez de T'Challa es Star-Lord? Porque era la que más dejaba y yo creo que lo hicieron aceptable. Y aceptable porque aquí lo tengo era, puede ser un cambio absurdo, pero es posible. Realmente es una de esas cosas absurdezas que si lo piensas más dices, güey, está muy tonto, pero puede ser. Y aquí la solución que ponen es que Yondu en vez de bajarse él mismo a ir por Star-Lord, manda a sus devastadores, se equivocan y lo cual aquí hay algo. No sé si no quisieron tomar el tema racial, pero nada más hace así de... Yondu pone la imagen de Peter Quill y le dice, ¿les parece que este niño se parece a este? Y fue así como de no querían decir que no eran del mismo color de piel, pero bueno, se entiende, se entiende ahorita por las circunstancias de que no hagamos herir a alguien. Pero siento como que también hubiera quedado, siento como que quedaba para la comedia, era como de no se parece nada, güey. Pero bueno, lo pasaron rápido y estuvo padre porque inicia... Este creo que me gustó más que el anterior, el anterior yo lo sentí mucho. Vamos a replicar Capitán América, el primer Vengador. Este en cambio es, vamos a mezclar Black Panther con Guardianes de la Galaxia, pero cambiamos todo lo que pasó en la película. Literalmente todos los devastadores no son completamente malos, se puede decir, porque aquí viene también un detalle mío. Pero te muestran de que no, de que los devastadores ahora son los Robin Hood de la Galaxia. No deja de ser ladrones. Por más que lo intenten justificar, no dejan de ser ladrones. A la gente, aquí en esa opinión, a mucha gente le va a parecer que está bien, a otros no, pero es que no dejan de ser ladrones. El problema yo creo que es como de, estuvo, tenía algunas acciones, como por ejemplo haber ayudado a Drax, que ahora es un repartidor de, no, como se llama, alguien que te sirve las bebidas en un bar. Estuvo interesante como manejaron eso, lo de los devastadores, como es que está Thanos, como es que está este güey de, el que le dice a Star-Lord, ¿who? Como este se integra al equipo, pero igual me pareció muy tonto así de, no manches, o sea, yo trabajo para Ronan, pero, pero me quiero unir con ustedes. Es como de, es en serio este tipo, pero bueno, al final la comedia como que sí, que no, como que un par de chistes que pegamos muy bien, otros como que ya lo veías en la ridiculecia y era así de, ya deja de ser chistes, porque realmente no, no y no. A ver, también yo tenía aquí una duda, ¿habrá una conexión, espérate, no, ¿habrá una conexión con el capítulo 1? Una que digas, se van a unir los Vengadores, porque parece que cada vez están saliendo más, más partes en donde sí se están uniendo Doctor Strange, Capitana Britannia, T'Challa, yo creo que sí, pero en este capítulo no la van a ver, fue así como de, esta es otra historia, no te decimos si están en el mismo universo que el que he visto anteriormente, pero es otra historia. Y estuvo bien, a ver, aquí estuvo algo padre, está padre el cambio de la ecuación, porque Peter Willen sí no deja de ser una persona que hace lo que se le pegue la gana, pero con un buen corazón. Acá T'Challa siempre ha sido alguien con un buen corazón, a lo mejor fue porque los, lo, lo educaron los reyes de Wakanda y que no, que así tienen que hacer las cosas y es por eso que cambia a los devastadores, algo bastante interesante. Y creo que ayudó mucho el cambio, creo que sí fue como de, bueno, también te entiendo el cambio, está raro, sí está raro, porque a ver, vamos a hablar de los cameos, ya les dije sobre Drax, que ahora es alguien que sirve bebidas, yo pensé que ahí, yo pensé ahí que Drax a lo mejor iba a entregar Star Wars, a decir, no, este güey está aquí, pero no, no, fue nada más como que un admirador, sorprende lo de Thanos, sí sorprende, y si están las voces, por ejemplo, si está Josh Brolin, si está Chadwick Boseman, evidentemente, si está este Michael Rocker, este, Dave Bautista no está, no me acuerdo cuál más está que dices, ah mira, está interesante, están las voces casi todos los personajes de, de las películas, bastante padre que hayan hecho eso, pero si está eso, lo de Thanos es un devastador, y como que cansa el chiste, cansa el chiste de que Thanos iba a ser un genocida, cansó el chiste, no sé si fue porque el mensaje se malinterpretó, no sé si por X o Y razón de que de las películas mucha gente se está tomando como inspiración a Thanos, y fue como que Mario le dijo, ay wey, tenemos que cambiar esta imagen, y fue aquí como de ponle cada rato que Thanos, este, el chiste de, iba a ser un genocida, pero al final no, y fue así de, yo no sé qué tan diferente es este Thanos, pero sí fue así de, ¿cómo es que al cabeza más dura de la galaxia en el MCU, lo hiciste cambiar de parecer este T'Challa? como que no, luego lo de sus hijos, o sea, Nebula de vez en cuando trabaja con Thanos, pero es como de, la orden oscura como que también se supone que son sus hijos, pero como que nunca los toma como hijos, está raro ahí, está raro, hay varias cosas como que no te cuadran, eso sí, yo como ya mencioné anteriormente, a mí me pareció que fue más natural este cambio de, de cosas que pasan, porque en Capitana, en el primer capítulo era mucho de, como ya mencioné anteriormente, intentar replicar Capitán América, el primer vengador, pero ahora Peggy Carter como protagonista, y todos igual, ¿no? Acá es como de Chadwick Boseman, se, bueno, mejor dicho, T'Challa se une a la ecuación dentro de los guardián, dentro de los devastadores, y cambia a los devastadores, no existieron los guardianes de la galaxia, John Doe sigue tratando a T'Challa como su hijo, van por la galaxia haciendo unos Robin Hood, realmente cambian mucho las cosas, ¿eh? Cambia completamente las cosas, faltó ver a Gamora, que Gamora ya se nos mostró que es como la nueva Thanos, hay que ver en qué capítulo pasa, si es en el de Thor, si es en el de Loki, si es, es que dónde más podría ser, bueno, hay que ver en cuál aparece, pues está padre, en general aquí está ahí, estuvo interesante como el coleccionista, aunque siento que es un cambio muy de 180 grados, como que estuvo padre, que tomar ahora las riendas como un gran villano, también muestra ahí un par de secretos, de referencias al MCU, con varias cosas que ha recolectado, como el casco de Gela, como el escudo del Capitán América, ahí está raro, ahí nos dicen que es el escudo del Capitán América, significa que Capitán América no es el mismo universo, no sé, está ahí raro las cosas, estuvo interesante, y como ya dije, la mezcla entre Black Panther y Guardianes de la Galaxia, el final este del coleccionista, no sé, me recuerdo mucho a Guardianes 2, que un planeta está siendo a punto de ser devorado, medio explotado, así que tienen que salir lo más rápido posible, aquí agarran la nave de Wakanda, y salen, y hasta eso, yo un momento, la serie, en ese momento donde están en la batalla contra este, el coleccionista, yo sé un momento donde dije, ay wey, van a hacer lo mismo que en Guardianes 2, se va a sacrificar, y dije, pero ya no está la pluma de John, entonces aquí ya no van a hacer la referencia de Mary Poppins, ahora qué van a hacer, y no, se fueron por otro lado, sobreviven los dos, regresan después a la Tierra, Tachala habla atrás con sus papás, con sus hermanos, ahí están platicando los devastadores y los wakandianos, en general bien, aquí hay algo, antes de terminar, de dar mi opinión en general, que me parece que fue un mejor capítulo que el anterior, sí me parece que es un what if, que al principio dices, te cuesta comerlo, te cuesta aceptar que pasó tal tontería, en donde confundió a Tachala con Peter Quill, pero ya una vez que lo aceptas, dices, está bien, está padre, porque me mandaron por otro lado completamente diferente, nada que ver con Black Panther, nada que ver con Guardianes de la Galaxia, me gustó mucho, ese cambio rotundo fue el que me gustó más del capítulo, pero, aquí tengo que decir algo, la animación a mí, este capítulo me hizo quererla menos, y chequen las bocas de los personajes, no me convence nada cómo hablan, no sé si sea el doblaje, o sea la animación, pero, pero nada, eh, nada. Último detalle, está la, es que era una escena post-credito, no entiendo por qué no la pusieron, pero bueno, creo que como que quisieron darle un cierre completo a la historia, y fue que Ego, ahora sí fue por Peter Quill, que termina siendo un vato, que donde, eh, que en Guardianes de la Galaxia creo que es el Dairy Queen, donde hace explotar, eh, la cosa esa de, en la 2, que empieza, va a consumir el mundo, y en ese es donde trabaja este, este Peter Quill como, eh, un limpiador de pisos, entonces, está, está, está divertido, y Ego va a reclutarlo, así que te van a entender, o que en la segunda temporada va a haber una secuela de este capítulo, o, que más adelante lo vamos a ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Eh, por último, lo bonito fue evidentemente el homenaje que le hicieron a Chadwick Boseman, en el final del capítulo, donde le dan reconocimiento por ser un gran héroe, eh, el pésame, y que siempre va a ser un gran amigo de Marvel Studios, y de, eh, los sonáticos de Marvel en general. Muy bonito ese homenaje, como les dije, está Chadwick Boseman, dando su voz a este T'Challa Star-Lord. Tengo entendido que está Michael Rocker como Yondu, Josh Brolin como Thanos, también vi a Benicio del Toro como el coleccionista, creo que Nebula, no, no, no recuerdo haber visto esta, Karen Gillian, no recuerdo haberla visto, y nunca si hay otro más que aparece dando voz, eh, a su personaje animado, que cuando lo dio en la pantalla grande. Al final fue un bonito detalle, pero bueno, eso es todo por este capítulo, me pareció bueno, me pareció un poquito mejor que el anterior, igual al principio como que dices, eh, como que no te empieza a cuadrar, y es hasta que después te dan el, cuando regresas al pasado y regresas otra vez al presente, ahí es cuando yo siento que el capítulo arranca, ahora sí arranca, y empieza a ser un poco más digerible, un poco más gracioso, empieza a ser un poco más rápido, está inclusive en la narrativa, en lo otro como que sientes que te estás deteniendo a explicar muchas cosas, como de, sí, entendemos que está raro, pero así pasó, pero ya una vez que te lo dicen, vámonos, para adelante, para adelante, para adelante, y termina bien. Eso es todo por este video, me pareció bueno, una breve opinión, ustedes escriben en los comentarios ¿qué les pareció este primer capítulo? El segundo capítulo de What If de T'Challa siendo Star-Lord, ¿qué pasaría si T'Challa termina siendo Star-Lord? Ustedes escriben en los comentarios, los estaré leyendo, muchas gracias por ver el video, si les gustó, dejen su like, y suscríbanse al canal. Bye. 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 Bye.